hola hola estamos aquí grabando que es royal de nuevo creo que impide un poquito más otra vez el canal y bueno vamos a empezar aquí a grabar un poco de trash royal que aunque otra vez vuelva al canal aquí en el canal creo que vuelva otra vez que vuelva entonces vamos a ver vamos a hacer un equipo en como cuatro partidas tres partidas en equipo vamos a ver vamos a jugar aquí con un jugador que me ha dicho que juguemos en equipo que está bien y pues nada eso es todo vamos a ver si acepta él a jugar así en equipo he avanzado mucho mucho en este juego que ya está pidiéndolo vamos a empezar a jugar bueno vamos a ver va cargando va cargando he avanzado mucho pero vamos a ver si podemos lograrlo bueno creo que hayan dos quiero quitar un poquito el lente de internet ok 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 voy a ver si podemos derrotarlos vamos 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 no bueno vamos vamos y vamos esto es un poquito difícil bueno he avanzado mucho aquí en este juego si se acuerdan la última vez que he jugado era todo un noob pero he avanzado mucho mucho en esto en este juego en el grado loquilada me he dedicado a jugar un poquito más en el juego he avanzado muchas arenas se me agrada a mí como como si ustedes pueden saber que si bueno vamos a ver que empiece esto bueno a ver si creo que no está matando mucho vamos matando como que se ha hecho técnica creo yo porque cada vez pone un grandulón y acá no eso creo yo no sé exactamente pero bueno creo que creo que es muy bueno el equipo del otro vamos a ver creo que no van a ganar ya va a ser muy fácil pero bueno a ver no creo que no creo yo que vamos a perder vamos a perder vamos a perder vamos a perder de todos modos nos vendimos ok bueno vamos a darle tierra jeje bueno nos ganaron por una una torre nos ganaron pero bueno vamos a dale a otro vamos a empezar bueno nos ganaron vamos a ver vamos a ver si me hace a mí o yo a él no sé vamos a ver ok bueno era eso a ver si esta ronda podemos lograrlo más bien pero bueno vamos a ver todos los que les puede dar si podemos lograrlo o no vamos a ver y un gran saludo a a Silvio de Silvio de Silvio de Silvio de Silvio algo así jeje no puedo yo decir muy bien porque no no sé ok bueno vamos bien muy bien vamos a ver vamos a ver si eso fue todo bueno creo que en esta si podemos lograrlo eso digo yo se me esta trabando un poquito el internet un poquitín se me esta trabando se me esta trabando se me esta trabando un poco el internet pero no hay ningún problema puedo hacer eso como si pueda verse abre un caballero y ponemos eso creo que aquí esta trabando un poquito el internet creo que creo que aquí se me esta trabando un poquito el internet ya esta trabando un poquito el internet porque esta lloviendo aquí a ver si no se me va por completo el internet que eso no no lo quiero yo que se vaya el internet me gustaría ok creo que me toque vamos a esperar dos tres cuatro cuatro creo que ya va bien cinco orale no bueno esto era lo que faltaba bueno muy bien ya, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 si, 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 si eso todo muy bien bueno, ganamos por un pelo, por unos segundos ganamos que bueno en un cobro de plata que bueno que logramos eso bueno vamos a darle otra partida eso fue muy bueno a ver si se puede me he esperado un ratito, ok bueno creo que ya ya me he aceptado, vamos a la jugada otra vez bueno si puedo ok no puedo yo pero ha ido ya que raro que raro para mi porque no se bueno no quebo tan un poco difícil 5, 5, 5 beso de vida ok ahí vamos ahí vamos ahí vamos esto es para que contacten aquí 200 uff un poco un poco estoy yendo aquí eso no me gusta para nada para nada me estaba gustando muy fácil pudimos lograrlo que puede que puede que me joder si que no 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 si oh no no ah bueno entonces solo 2 2 2 3 2 2 3 3 ya aquí pone 2 3 2 3 5 3 1 2 A ver si quiere jugar o no, si, todavía hay que jugar, bueno, hay que jugar conmigo todavía, pero bueno, ahora si hay que luchar a jugar un poco, bien, pero bien, ahora si. Bueno, vamos a poner eso, poner unos tanques, unos kinkos, perdón, ya unas flechas, las lanzamos, viene un P, E, K, A, bueno, vamos a esperar, ya viene el pontapurgo también aquí, vamos a ponerlo, que hoy nos va a atacar, está volviendo de vida, bueno, vamos a ver si podemos lograrlo, va bien, vamos bien, vamos bien, el pontapurgo aquí va, bueno, vamos bien, el pontapurgo, vamos, vamos, ok, creo que no llevo poder, bueno, vamos a ver, si se puede, vamos a, a ver, vamos a adelantar, vamos a adelantar, vamos, entonces ya va el pontapurgo, ya, así, creo que no lanzó un cebolino, bueno, vamos a adelantar eso, las flechas, quedó el grandote, un mago, bueno, ya, vamos a adelantar, a ver si está aquí el pontapurgo, vamos a adelantar, vamos a adelantar el pontapurgo, vamos a adelantar los esqueletos, vamos a adelantar, vamos a adelantar los esqueletos, vamos a adelantar los esqueletos, ok, que ven que tenéis vida, y ya, bueno, desapareció, que mal, bueno, vamos a esperar un ratito, vamos a ver, un minuto, ok, bueno, vamos a lanzar esos, no creo que van a desaparecer todos, veneno nos lanzo, vamos bien, seguimos 200 de vida, ok, vamos a lanzar los esqueletos dobles, 100 segundos nos queda, vamos bien, vamos bien, vamos bien, bueno, falta uno, bueno, ya lo destrozamos, vamos bien, vamos bien, vamos a ver, vamos bien, creo que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vamos bien, vamos bien, vamos contra de acá, ya si, podemos lograrlo, que bueno, que bueno, bueno, vamos, 2 rondas ganadas, de tantas, de como 3 perdidas, pero, bueno, creo que si pudimos lograrlo, bueno, bueno, vamos a ver, si podemos, vamos a hacer un, como un troleo, algo, un troleo muy bueno, bueno, así nos resulta un troleo, esto es un subaragar, ok, bueno, aquí tengo mis defensas, un poco de fuerte, vamos con ese, vamos, 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 sí, 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 que ya destrozamos, el arquero, o las flechas que lanzan, y vamos al, ya, lo destrozamos, vamos a la arena del robo, y bueno, vamos al, aquí, creo que, ya con las flechas, vamos, ya, ya, ya hemos destrozado un poco, bueno, vamos bien, vamos bien, muy bien, lo que falta de hecho, ya lanzo los randes, bueno, lanzo, una arquera de flechas, lanzo un, muchas cosas, que ya destrozamos una torre, que bueno, vamos a, las, ya, con las flechas, bueno, vamos, a desnumbrar esta arquera, bueno, pues, vamos a, aquí, a la torre, ya, pasó feo, ya están pasando, vamos, ya, una torre, una defensa, entonces, los esqueletos, hay que atacar, porque ya lo eliminaron, bueno, falta, ya, bueno, falta uno, ok, bueno, ya, estamos en el esqueleto gigante, vamos a, usarlo un poco mejor, ya me va a estar ayudando él, bueno, a ver si puede, creo que no, estos esqueletos, están muy feos, pero esto es yo, bueno, ya, él está atacando con un, pero, estamos defendiendo un poco bien, creo que, si, estamos bien, estamos bien, ya, muy bien, creo que si se va a poder, esta, esto si se va a poder, vamos a hacer una ballesta, a ver, si, si, ya, no, 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 oh, bueno, ahí vamos, creo que no se va a poder, él no se va a poder, no, no, ok, bueno, bueno, muy bien, muy bien, muy bien, faltan 20 segundos, oh, bueno, vamos bien, muy bien, 15, 14, bueno, vamos a poner este, ya para la ultima, a ver, mmm, vamos, va a decir, oh, si, 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 no, bueno, vamos, 2, 1, si, gané, por fin gané, pero, bueno, por fin ganamos, que bueno, creo que la, la retoreo, la tarjeta, esto es muy bueno, lo recomiendo, nuevamente, con 12-2, solamente para que me llene bien, porque sin solo uno va a poder, jugamos 3, entonces ya la ultima puede ser una buena, no sabemos, pero bueno, vamos a ver que pasa, con la ultima, y ya, con eso, me despido, a ver si puedo, bueno, a ver, vamos a ver, el siguiente, bueno, vamos a, la ultima, si podemos, llegamos aquí a este video, y, y ya, y ya, vamos a ver, pero, para hacer bien, el trolleo tomo muy bueno, y para que, y para que, ok, vamos a ver, el trolleo tomo un poquito, vamos a ver, la ultima batalla, vamos a ver, si puedo volverlo, bueno, aquí, estamos atacando, ellos, bueno, vamos bien, vamos bien, creo que si, eh, vuelta 1, creo que, ok, vamos bien, vamos a poner, bueno, ya, vamos ya, la ballesta, acá, a ver si, no, pero mejor, no, porque, van a tener unos, bueno, no vale nada, pero vamos a ponerlo, pues, a ver, si, no me ponen ahí, ya llegó uno, que mala, la, pero bueno, vamos a poner una, torre, para, combatir, vamos bien, ok, creo que ya puso, unos virus, que asi, que llaman, creo, lo destruyo todo, pero, creo que va bien, pero bueno, creo que si, ok, van a venir el, bueno, vamos a poner, unos virus, y unos esqu, unos esqueletos, para que contraataquen, parece muy difícil, con, esto, pero bueno, creo que son muy buenos, los, los, los trolleos, bueno, con unas defensas, es buena, y, y ataque, pues, está bien, son muy buenos, y creo que ya va a tener dos segundos, vamos bien, ya, falta poco, para, contraatacar, ok, creo que ya me, trozo mi torre, ahí viene, el dragón, vamos a, la torre, una defensa, para poder bien, si, vamos, vamos, ahí ya va, y, ya lo destruyamos una torre, pero vamos bien, a ver, que pasa, bueno, vamos a defender esta torre, la de nosotros, para que, no puede nada, ya, detrasamos dos torres, pero vamos bien, ya, y 12 segundos, para pasar bien, bueno, vamos bien, creo que si, si, vamos bien, nueve, ocho, una torre, no todos, si, las tres torres, los trozamos, bueno, que bueno, me van a dar algo, oh, por dios, me la dieron, un cofre épico, que bueno, era un buen épico, un cofre épico, me dieron, un, un run, pero bueno, creo que, con este cofre, esta muy bueno, 12 horas, es mucho, pero me va a valer la pena, bueno, esto fue todo, gracias por, verlo, dale like, suscríbesen, comenten algo, de lo que quieran, que juegue este video, este caso, ya, de nuevo, de nuevo, de nuevo, que empiece, a jugar,